esta semana en el turno del cómic a una sola cuadrita de la estación de trenes de ramos vejías vas a encontrar varios cómics de tus editoriales favoritas entre ellas también vamos a encontrarnos algunos libros del mundo de spectrum para los fanáticos clásicos sino monstruos te trae series como big girls la tenemos acá en un hardcover junto con blick dendrite que lo encontramos ahí junto con un bloodshot volumen 1 y van a estar saliendo los siguientes roku en esta portada esa total de cool and bone de ramón bach y de stephanie petro también te encontrarás con silos lo tenemos ahí hecho por valente y money shot en su volumen número 1 y número 2 todo esto y más junto con los cómics que van saliendo semana tras semana en el túnel del cómic derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 22 de subió publicado en argentina por la editorial panini la obra maestra de kazuki takahashi llegó a su final en esta última edición argentina que tuvo sus vaivenes con el tipo de papel con el tipo de importación con el tipo de traducción pero que llegó a finalizarse después de mucho tiempo de mucha espera es por eso que lo queremos compartir con ustedes pero antes que nada queremos agradecer a nuestros a nuestros colaboradores colegas conocidos de el túnel del cómic que siempre está llevándote el vicio a ramos mejía una sola cuadra de la estación puedes encontrarte con cositas bastante copadas como tus tomos favoritos semana tras semana algunos póster bien geniales o postales y pines para acompañar tu vicio y tu mercadiaria siempre ahí en ramos mejía pero bueno qué pasa con este último tomo como que se diferencia del anime como que termina realmente el manga original y qué es lo que nos quería dejar dejar ahí un preso en tinta y sangre y sudor el autor lo veremos a continuación en este último tomazo wow realmente me llena de nostalgia me llena de las diferentes emociones vemos acá en la portada a atem completamente agradecido a punto de dar el paso final hacia su despedida hacia el inframundo por otro lado cuando lo abrimos tenemos como siempre acá todo ilustrado bien dorado pero hay una carta especial que hice gracias por acompañarnos la suquita casas y con la misma imagen de la portada y detrás todo doradito hermoso vamos a ver si lo podemos sacar después y por último la última carta de tarot que es de word os aguardó para nuestros amigos en la carta número 21 donde tenemos acá justamente tenemos acá la placa del milenio con donde se ponen todos los las piezas del milenio a ver si se puede ver acá el efecto dorado está tremendísimo siempre hay un efecto dorado en algunas cartas pero en la última que abrimos no había pero en ésta está completamente dorado y empecemos empecemos a ver que ya vienen los últimos capítulos el número 329 hasta el 343 que es la batalla final por un lado vamos a ver que como es un juego de rpg extremo vamos a tener de un lado el lado del mal donde está sort sort necrofades con tres barras de vidas a la mitad tenemos acá dos barritas de vidas por otro lado tenemos el faraón y sus sacerdotes ya bastante lastimados con la barra energía que tienen de vida pueden invocar a sus monstruos para que peleen por ellos pero si son destruidos ellos mueren en el instante sin embargo por un lado vamos a ver que ya está mahat ya está el mago oscuro ya está mana en el campo van a tratar de atacar juntitos en combo a nuestro sur gigantesco pero sólo se lo va a impedir por otros lados el sacerdote la oscuridad que sabemos que es el padre de seto lo va a teletransportar para que éste termine metiéndose del lado del mal dándole el poder del dron blancos azules por otro lado al caer sellada el primer guardián de la llave del milenio vamos a ver que no queda otra que invocar a las cinco piezas de exodia el dios prohibido pero esto se unirá al lado del mal vamos a ver a continuación como el que trata de persuadirlo le dice que tiene que destruir a quizá para poder sacarle el dragón que tiene un poder capaz de destruir a los propios dioses quizá la trata de ayudarlo a seto se todo dice que usa sin embargo el sol necrofades la va a atacar por la espalda por otro lado logran reunir las cinco piezas que estaban ocultas de exodia para poder invocarlo si en su modo egipcio en su modo épico papis claro que sí exodia contra son necrofades pero este le danza las llamas infernales de exodia funcionará podrá destruir a todos los zombies oscuros de zork pero zork tiene una técnica que logra cortar por la mitad al propio exodia lo destruye por completo y no solamente eso recuerden que zork tiene la habilidad de diabón por lo que puede absorber también las técnicas de aquellos monstruos que destruye pero el faraón y los demás a pesar de que están a punto de ser destruidos dicen que no se lo van a permitir que si van a caer van a caer luchando claro que sí es así como se destruye a la oscuridad pero zork lanza su tercera técnica de la catástrofe para destruir todo el terreno y así destruir a todos sus enemigos pero quien viene detrás ellos quien viene para ayudarle a aguantarle las papas en el horno sugi y sus amigos se vamos a ver entonces que zork se da a contra de que sugi tiene amigos que vienen del futuro que no son de este mundo de memorias y su y los demás van a ayudarlo dándole el nombre que quería el nombre que faltaba el nombre del faraón para poder invocar sus máximas fuerzas pero también van a invocar a sus monstruos a este modo oscuro con mirada este estilo antiguo al modo oscuro al dragón negro de ojos rojos mira lo que es tremendísimo y juntos no pueden destruirlo a zork que de por sí es poderoso pero incluso acá el espíritu guardián de la placa del milenio que vino con la misión que le dejó el padre de atem el padre de sugi viene a sacrificar su vida para salvarlo una vez más y que en el poder de la amistad de tea o de ansu si la conociste en japonés van a grabar el nombre de nuestro faraón que como te lo expulí antes como lo supiste siempre como lo saben aquellos que vieron y que el odio desde hace mucho tiempo su nombre es atén que es el hijo de la luz es el dios de la luz o algo así pero bueno juntos graban entonces en el cartucho los jeroglíficos de su verdadero nombre y antes de ser atacados por el infierno de zork una vez más logran invocar el nombre de atem que le permite fusionar a los tres dioses egipcios para invocar a la diosa de la luz pero mirar lo que es esta imagen el dragón al lado de ra un parripollo egipcio tenemos acá también a slifer tenemos acá a obelisco ahí que se pone ahí una una capita para taparse del sol y juntos deberán invocar al dios creador de la luz jorakti que jorakti hace acá viene a destruir la oscuridad claro que sí acá tenemos a ser todo chiquitito ahí todo energúmero frente a la luz frente a la justicia ninguna tiranía puede sobrevivir es así que grita que se haga la luz para de aniquilar completamente a su enemigo ya llegamos a la batalla 334 que sucederá acá la luz de jorakti logra destruirlo azor por completo han logrado ganar este mundo pero acá dice que no es solamente el nombre lo que invoca su fuerza sino la fuerza de la unión que ha estado persistiendo por más de 3000 años que ha sido abierta gracias al poder de la amistad de su y y sus amigos a esos lazos que crearon que esos lazos pueden invocar su nombre y al final cuando logran des derrotar a zork a ver qué sucede se preguntan qué es lo que van a hacer después su viva atem dice que se tienen que seguir quedando ahí o que tienen que volver pero que primero tiene que solucionar las cosas de este mundo antes de ir con sus amigos así que se tienen que largar ellos primero sí por un lado vamos a ver que seto o set del pasado se siente bastante mal por la muerte de kisara y que ha logrado invocar al dragón blanco de azules pero no se ha unido a la oscuridad que todavía permanece en la máscara de sord necrofades de su maestro y de su padre y ahí vamos a ver que logra meterse en la mente de seto logra controlarlo logra hacerlo maligno para pelear en un último duelo contra atem contra el faraón sin embargo en medio de esa batalla voraz entre ambos la luz del propio dragón blanco de ojos azules lo vemos acá por primera vez repoderoso para realidad es la segunda vez que se ve en esta versión egipcia este va a pelear contra el mago oscuro pero se va a detener porque la propia luz del espíritu del corazón de kisara permanece dentro del dragón blanco de ojos azules y va a eliminar toda la oscuridad que está dentro de su corazón es así que como le decimos adiós a sord necrofades y seto se quiere reivindicar le pide disculpas al farón le pide disculpas que acá ya nos damos cuenta de que el seto es el primo del faraón ya que su papá era el hermano del papá del faraón o sea son primardos con razón se odian y se quieren que se comparten las cartas arre pero bueno vamos a entonces que al final todos regresan al museo ven que vacura sigue con vida pero es el amigo vacura no el vacura maligno y acá esto es buenísimo es que el cadáver el cadáver del sord necrofades el cadáver del maligno está completamente destrozado y ahí detrás de los recuerdos su vida tiene que dejar todo atrás y así meses después un mes después de esta aventura se puede decir que oficialmente se terminó el arco se terminó oficialmente acá en este punto su y los demás tienen que dar su última misión para que pueda descansar en paz e ir y viajar a egipto todo tuve continuo podría poner acá rey yo yo pero sí entonces en el siguiente capítulo en el 337 pasando el nilo que es como decir pasando el rubicón como llegar al punto final de algo vamos a ver que su y los demás llegan a egipto con la invitación de unos viejos amigos el capo de vacura si la capa de jesus que los están esperando para otorgarles las últimas dos piezas del milenio que le faltan que tienen con ellos una vez que le dan esas dos piezas le cuentan que tiene que sí o sí hacer un ritual para que el alma del faraón pueda descansar y ese ritual le pide que tenga un duelo con otra alma un duelo con el pequeño sugi es así que sugi prepara su baraja en esa noche va a prelear contra el faraón que no sé quién no se atreve a hablarle a él y a sus amigos se siente completamente desolado y acá ansu que siempre le tiraba a onda su y pero también le tiraba a onda a tem quiere hablarle quiere decirle que se va cositas que no se vaya que se queden con ellos que sigan siendo amigos y hoy está pensando ahí dice porque no tiramos el rompecabezas al mar y esto le recuerda la primera vez que haga de los insectos le tiró su exodia pero se dan cuenta de que sí o sí lo tienen que retar el de que él es su máximo oponente él es el que estuvo al lado de todo de todo el tiempo junto con él en cada una de sus batallas y luego de eso de que lluvia y prepare su mazo con su corazón lo va a ocultar el faraón va a preparar su propia baraja con sus propias cartas cada uno pensando en cómo jugaría el otro y cómo quieren ganarle al otro es así como se prepara el último duelo donde al principio tienen que sí o sí meter todas las piezas del rompecabezas a abrir la puerta al inframundo y acá es donde el ojo de la verdad el ojo de un día va a estar revelando el corazón de su bien que lo va a estar separando en dos partes la de atem y la del pequeño subí y así empieza el último duelo ritual entre los mejores amigos pero que compartían un mismo cuerpo un mismo corazón y su misma pasión por las cartas y por la joventudera pero bueno empieza entonces a jugar cartas tramposas mientras que pequeño subí empieza a jugar cartas de los pequeños artilugios o como nosotros conocemos los engranajes así invoca una fortaleza que se hace poderoso con cada uno de ellos que o sea podríamos pensar que esto les servirían para invocar un monstruo fuerte o directamente utilizarlo con esta trampa de la fortaleza que lo hace más poderoso sugi no puede atacarlo porque utiliza las cartas de las espadas de la luz reveladora y empieza ahora en la respuesta el contraataque de arte claro que sí va a utilizar la carta de conjuro difícil para transformar varios tokens de su tramposo de su tricky que acá lo llaman el difícil este es un tema de traducción porque en la carta en español lo llaman el tramposo o era va lo llamaban tricky en inglés pero acá lo llaman el difícil es como por qué pero bueno vamos a ver que invoca a obelisco el atormentador que está re furioso con obelisco utiliza su habilidad para destruir todas las cartas en el campo del oponente pero sugi logra resistir y tener varios puntitos de vidas es así que invoca en el campo al espadachín silencioso nivel 0 al cual con algunas trampas va a acelerar el tiempo con la carta de salto en el tiempo para que tenga más puntitos de ataque cuando obelisco lo está a punto de atacar utiliza la trampa de hacha destrozada para quitarle algunos puntos de vidas y es así como obelisco pelea contra el espadachín silencioso nivel 3 que logran contra atacar con los mismos puntos de vidas y así destruir al primer dios egipcio sin sentir algún daño ahí nos despedimos de obelisco y invocan el campo al pequeño marshmallow alguien que no puede ser destruido por ataques normales pero 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 también tienen el campo al bloqueador al pequeño lego que en cada uno de sus turnos se va separando en diferentes partes para tener más con que invocar pero a tema invocar a su modo oscuro el modo oscuro que siempre ha estado al lado de su vida en esta ocasión es su rival es con quien tiene que confrontar claro que si mira como la vida con esa decepción en los ojos pero subió a utilizar una carta que es el cofre de oro sellado que lo permitirá agarrar cualquier carta de su mazo y ponerla ahí para que ninguno de los dos pueda jugarla yugui ve como entonces el pequeño va a tembe como el pequeño yugui invoca al gandora el dragón de la destrucción para destruirlos a todos con su efecto poderoso pero yugui utiliza la trampa de fuerza del espejo para sobrevivir y así dejar en el campo al mago oscuro pero 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 con el campo ya ahí a punto de ser destruido por el ataque del mago oscuro yugui va a invocar al modo silencioso nivel 0 de su mazo mientras que con la misma carta trampa a temba invocar a la maga oscura por última vez mira lo que son esas patas oscuras con la trampa de magos unidos porque estaban unidos para tratar de atacar pero el mago silencioso va a evolucionar es una representación del propio yugui que ha crecido con su ataque de resplandor silencioso destruyendo a los dos magos oscuros del oponente de nuestro átem y en su turno a punto de atacarlo directamente a su y este va a utilizar una trampa para invocar a slifer el dragón del cielo que esto se transformó en una carta trampa hace muy poco o sea es buenísimo y acá en esta última etapa vamos a ver en su y el rey de los juegos vemos que su y se prepara para dar su último contraataque su invoca a slifer pero subí utiliza la carta que estaba dentro del cofre y era renace el monstruo con la cual ha negado entonces la invocación sorpresiva que hizo a tempar slifer lo saca del campo y éste va a recibir en un último ataque enfrente de todos sus amigos el resplandor silencioso del mago silencioso nivel 100 yugui llora todos se emocionan a tener está preparado para dejar este mundo al ver que su joven amigo ha se ha hecho fuerte ha revelado su verdadera fortaleza y ha cumplido su sueño de tener amigos pero mientras él se despide y se abre la puerta hacia el inframundo hacia su descanso eterno con todas las almas que lo esperan todos los demás se preparan para despedirlo ansu no lo va a olvidar soy le dice que siempre van a ser amigos por sin importar en qué lugar estén y así tras dejarlos a todos está está despidiendo se faraón se está yendo de este mundo y nunca más lo volveremos a ver y toda la tumba se desploma y todo se destruye y vamos acá el alma de yadi que ya puede descansar en paz y así en medio del desierto se acaba esta aventura una aventura donde cada uno de ellos ha evolucionado se han hecho más amigos más fuertes se han hecho buenas personas o han dejado de estar locos pero sobre todas las cosas les han dado la oportunidad de seguir adelante un tremendo el fin el fin del jubis el fin de esta serie el fin de toda esta historia que el caso que está acá así logró logró crear para todos nosotros y algo hermoso que que cuenta un poco en el epílogo es como él revivió esta serie al sacar esta edición nueva que había salido en la bus o man creo que se llamaba que había salido en japón recreando los diferentes por las diferentes portadas recreando los diferentes momentos importantes de la serie con los amigos editores con los que hacen la historia de la información de las cartas de tarot bastante hermosísimo y acá justamente nos cuentan un poco sobre la carta de word un poco sobre la historia de este egipto imaginado para judy para sus amigos y como es que esta carta representa muchas cosas muchos deseos que se cumplen porque se pueden ahí meter en volverse obstaculizados pero dios dios qué buena serie en la primera página y última este manguita nos encontramos la versión de su visión y tea y un nerd de la clase que salía en el primer en la primera historia en la primera versión de judío guau realmente realmente me deja sin palabras realmente el trato de evitar no emocionarme de más pero es que suyo al igual que muchos juegos al igual que muchas sagas deportivas te llena el alma con con diferentes diferentes emociones con diferentes tratos que te hace ver que el mundo no es solamente como uno quiere que es ganar ganar y ganar siempre sino que se trata de cómo llegas a ese final entonces vemos a su y que sí o sí el pequeño subis transformó en el rey de los juegos como dice el título suyo pero para eso tuvo que vencerlo a su mejor amigo para eso tuvieron que recuperar sus memorias vencer a la oscuridad misma al propio bakura sorg atravesar un montón de problemas para que su y pueda descansar en paz somos a recién esperamos que esto te haya entretenido divertido informado he revivido a esta esta tremenda serie nos vamos a una próxima ocasión esperamos verlo siempre en el siguiente vídeo esperamos siempre ver su siguiente comentario nos vemos siempre acá derechito al vicio no 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 ¡1! community ¡Suscríbete al canal!